Los campos de concentración nacieron en los lugares en donde los dirigentes nacionalsocialistas llevaban a los disidentes políticos, a los judíos, a los gitanos y a personas con deficiencias físicas o psíquicas a ellos e incluso a sacerdotes de diversas religiones. En un principio estos campos se ubicaron exclusivamente en Alemania, pero posteriormente se desplegaron por toda Europa en general y creo recordar que había cerca de 15.000 campos en total repartidos por toda Europa. Existen diferentes tipos de campos, los denominados como prisión, los de concentración, los de trabajo y por último y el peor de todos era el de exterminio. En los dos primeros la dureza era algo menor y de trabajo y lo que es la cantidad de fallecidos era bastante menor con respecto a los campos de trabajo o los de exterminio, en donde en los de exterminio ya sabemos que la cámara de gas agilizó muchas de estas ejecuciones. Hoy nos va a visitar una amiga llamada Mónica González Álvarez, que nos va a hablar de la vida de 11 mujeres españolas que vivieron un verdadero calvario dentro de alguno de estos campos de concentración. Hoy nos viene a hablar de su libro Noche y Niebla en los campos nazis de la editorial Espasa. Hola Mónica y bienvenida a Misterioso Universo de la Red. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues con muchas ganas de hablar de estos temas de la Segunda Guerra Mundial, que no sé a nuestros amigos que están escuchando, pero a mí me apasiona todo lo referente a los nazis y todo lo que engloba a ello. Pero bueno, antes de hablar un poco de este libro tan interesante que ha caído en mis manos, te voy a presentar Mónica. Bueno, Mónica González Álvarez es periodista, escritora, es guionista de radio y de televisión. Participa en el programa de radio Madrid Directo y también tiene una sección en el periódico La Vanguardia llamado Las caras del mal y además es autora de otros libros llamados Guardianas Nazi, El lado femenino del mal, Las caras del mal y Amor y horror nazi. Y a juzgar por tus libros que acabo de mencionar y por el libro del que hoy vamos a hablar, te apasiona la historia que engloba al mundo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Cómo surge este gusto en ti por la historia de la Segunda Guerra Mundial del Nacionalsocialismo? Bueno, pues porque al final es una parte de la historia que aunque se ha hablado muchísimo, hay documentales, películas, libros y demás, es verdad que hay otra parte importantísima de la que no se habla nunca. Entonces, para mí es un momento fascinante de la historia que hay que descubriñar, que averiguar y que saca la luz, porque hay mucha gente que ha querido ocultar algunos de los hechos terribles que han sucedido. Toda mi investigación comienza hace prácticamente 10 años con Guardianas Nazi, El lado femenino del mal, que es el primer libro que yo publico sobre la temática del holocausto, que habla de las carceleras en los campos de concentración y de cómo estas mujeres también asesinaban impunemente y macabramente a los prisioneros y prisioneras que estaban en los campos de concentración. Y a partir de ese momento, es verdad que enlazo diferentes investigaciones. Luego llegamos y horror nazi, que son historias reales en los campos de concentración, donde hablo de la parte más amable, de cómo alguien se puede llegar incluso a enamorar en un campo de exterminio. Y en este último, No chiniblan los campos nazis, que son historias reales también de españolas que sobrevivieron al holocausto, me adentro en la parte española, sobre todo en la parte femenina de las deportadas, que sufrieron esta tragedia tan gravísima como es el holocausto. Todos estos tres libros, luego he escrito otros más de temática de crímenes, porque yo me dedico en la vanguardia a la temática de surpresos y tribunales. Entonces, es verdad que todos tienen un punto en común, que es el holocausto, ciertamente, pero cada uno se puede leer de una manera independiente. No hace falta leerse uno primero y luego otro. No es una trilogía como si fuese una novela. Por tanto, es verdad que todos tienen el denominador común, que es el holocausto, es una guerra mundial, pero si cabe en este último, este último sería como la conclusión de los dos anteriores. Sobre todo porque en el primero, en Guarenas Nacis, también toqué brevemente la biografía de cuatro mujeres españolas y ahora, evidentemente, lo que he hecho ha sido ampliar mucha más documentación y hacer un libro, al final, de 11 capítulos y 500 páginas. Vale, Mónica. Pues, si te parece, empezamos la entrevista hablando de los Noche y Niebla. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué las llamaban así? El término de Noche y Niebla quería decir que cuando entraban a los campos de concentración eran deportados de forma masiva, no se les registraba. Es verdad que cuando llegaban normalmente los prisioneros, los trenes famosos de ganado a los campos, había un grupo de SS a la entrada del campo que registraban en fichas determinadas, el nombre, apellido, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Pues, en este caso, los Noche y Niebla o las Noche y Niebla no aparecían en ningún tipo de registro de los nazis. Aparte, ese calificativo, esa NN se descosía en el vestido o en la camisa del prisionero o de la prisionera y eso significaba que la persona estaba destinada a desaparecer. Es decir, estaban directamente destinados a la cámara de gas. Aparte de sufrir toda clase de vejaciones y torturas y, evidentemente, pasar hambre o enfermedades, esos prisioneros estaban únicamente destinados a ir a morir, a ser exterminados. Además, el término procede del Oro del Ring, que es una ópera de Wagner. Además, es un compositor, como sabemos, alemán al que Hitler tenía muchísimo aprecio y le gustaba muchísimo. Entonces, él recoge esa terminología de Noche y Niebla de ese Oro del Ring de uno de los cantos, que se llama así, porque quería, de alguna manera, emular esa noche que sería la muerte, digámoslo así, metafóricamente hablando, y la niebla sería el color grisáceo del humo que sale por la chimenea del crematorio. Sería más o menos la traducción que podríamos decir metafóricamente hablando. Y, además, Hitler, como lo tenía todo tan medido y tan ideado y fijado, utiliza también esa terminología de Noche y Niebla para realizar toda clase de deportaciones masivas, ocultas, sin registros, como decía, bajo la ley. Es decir, él firma un decreto ley que se llama Noche y Niebla. Y, desde el año 41, pudo trasladar a miles de personas, sobre todo a personas en contra del régimen, a disidentes políticos, y llevarnos a los campos de exterminio directamente, como digo, para aniquilar. Dentro del campo de concentración donde te centras en este libro, que es el campo de Ravensbrück, había un médico conocido, bastante conocido, vamos, que se llamaba Karl Grefkart. Perdóname por el alemán, porque no me... Sí, tranquilo. Vale, no lo tengo muy dominado. Bueno, pues, a este médico es al que muchas de estas mujeres tuvieron la desgracia de llegar a conocerlo, porque a este hombre se le considera como un clon o el hermano gemelo del ángel de la muerte. ¿Qué tipo de experimentos y aberraciones llevaron a cabo con estas y estos prisioneros? A ver, este hombre, sobre todo, estuvo en el campo de Ravensbrück mayoritariamente. Era el presidente, que esto es importante, el presidente de la Cruz Roja Alemana. Por lo tanto, el cargo era muy importante, era una eminencia en aquel momento. Pero este hombre se dedicaba en el campo de Ravensbrück a experimentar médicamente con las mujeres y hacía varias cosas. Por ejemplo, cortaba los tendones o los brazos o las piernas, los huesos, para luego volver a coserlos y ver cómo, de alguna manera, se solidificaban, ¿no? De nuevo, se volvían a juntar estas partes del cuerpo, a ver cómo se volvían a curar esos tejidos óseos o de tendones. Llegaba incluso a hacer rajas, heridas en las piernas para ver si cicatrizaban perfectamente, para descubrir si, metiendo a lo mejor incluso algún líquido en esas piernas, podía tener algún tipo de infección. Es decir, quería comprobar cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Como también hacía el doctor Mengele. Y cuando digo doctor, para mí no eran doctores, porque por mucho que tuviesen la licenciatura de médicos, eran matazanos, en realidad. Totalmente. Este hombre también, el doctor Gebhardt, provocaba toda clase de infecciones a las mujeres. Las esternizaba con algún tipo de líquido que inoculaba, con alguna inyección. Algunas de las mujeres, incluso de estas reportadas que aparecen en el libro, hablaban de como una especie de color amarillento que les bajaba por las ingles. Entonces, al inocular ese tipo de líquido, lo que provocaba era que se les retirase la menstruación. Y cosas de la vida, es verdad, que esa paradoja les llevó a estas mujeres que perdieron la menstruación, es decir, que les retiraron obligatoriamente la regla a vivir, porque la regla es verdad del periodo nos hace a las mujeres mucho más débiles, tendemos mucho más a las infecciones, a estar peor físicamente. Y esas mujeres que seguían teniendo la menstruación en los campos, terminaban muriendo. En cambio, aquellas que sufrieron este tipo de experimentación, curiosamente, sí que lograron sobrevivir, como es alguna de nuestras protagonistas. Aparte de este tipo de esterilización, llegaron incluso a vaciarlas el útero, no solamente porque habían sido previamente violadas por los nazis, que era también una de las victimizaciones que sufrieron las mujeres, el tema de las agresiones sexuales por parte de los nazis, sino también porque de esa manera evitaban que la mujer se quedase embarazada y, por tanto, tuviese un hijo y se perpetuase otra raza que no fuese el área. Entonces, de esa manera lo que hacían era evitar y aniquilar cualquier tipo de raza distinta a la alemana. Mónica, ¿has tenido la oportunidad de poderte entrevistar con alguna de estas testigo directa? Bueno, no porque fallecieron ya todas hace unos años, no tuve la oportunidad desgraciadamente, me hubiese encantado, pero sí que he tenido la oportunidad de poder charlar con sus familiares, con los hijos, nietos y sobrinos de estas mujeres, que me han ayudado también a completar esa parte de la historia que no se conoce, no está escrita en los libros de texto ni en los libros de historia, que no aparece porque esas mujeres a lo mejor no lo contaron en aquel momento, pero sí lo trasladaron verbalmente a sus descendientes y yo creo que esa parte también, aunque no estén ellas, me lo hayan contado directamente, ese legado que han dejado sus familiares ha sido también clave para que este libro sea objetivo, contrastado y, sobre todo, sea un libro cercano y que transmita emociones. Y pregunto, ¿la mayoría de los familiares de estas prisioneras conocían perfectamente las historias? Es decir, ¿había algunas personas que, no sé, sus madres, sus abuelas, sus tías, ¿le habían ocultado todo este pasado suyo? La mayoría quería ocultarlo. Es decir, en este libro, en Noche y Niebla en los Campos Nantes, hay como dos tipos de protagonistas. Aquellas mujeres como, por ejemplo, Olvida Fanjul, Elisa Garrido o Alfonsina Bueno, que decidieron desterrar de su memoria y de sus recuerdos cualquier vivencia del holocausto. La tragedia que habían vivido, no querían volver a hablar del tema y se lo escondieron a sus familiares, aunque algunos de ellos sí que lo sabían, pero nunca lo quisieron contar. Y hay otra parte de estas mujeres, otra parte de estas protagonistas, que gracias a ellas conocemos muchas cosas, que sí que decidieron contar su vida en conferencias, en charlas, pero es verdad que es curioso que sus familias me contaban y me cuentan que las partes más truculentas o abominables que sufrieron en el holocausto, en los campos, no se las contaron directamente. Imaginamos e imagino que para evitar cualquier tipo de sufrimiento, porque claro, escuchar de boca de tu madre, de tu abuela o de tu tía cómo le habían pegado una paliza, torturado o retirado la menstruación a base de experimentación no es agradable. Entonces esas personas conocían algunos detalles más truculentos en esas conferencias. Eso sí, ellos conocían casi al 100% todo lo que habían sufrido estas mujeres, estas protagonistas, y también quisieron a la muerte de estas mujeres compartirlo con el resto de personas, en este caso conmigo, que tuvieron una generosidad enorme a la hora de compartir cualquier experiencia que hayan vivido, anécdotas, porque es verdad que dentro de los campos de concentración hubo mucha miseria, pero también hubo momentos, digamos, de esperanza, ¿no? En esos momentos en los que las mujeres se unían en grupos, en familias, tejían redes de solidaridad para ayudarse, para darse cariño, darse amor, abrazarse, para incluso practicar cualquier idioma, intercambiarse con recetas de cocina, reírse, porque también se rieron, porque es verdad que en el holocausto hubo, como digo, fue un infierno, pero también hubo rayitos de esperanza y de luz. Y todo eso, aquellas que decidieron contar lo que pasaron por alto ese trauma mental y decidieron aferrarse a la fortaleza de su vivencia, de su supervivencia, pues podemos conocerlo a día de hoy. Y yo he tenido suerte, la verdad, Víctor, porque al final he podido conseguir la mayor documentación posible para un libro que no es un libro de política, es un libro de personas, de mujeres, que sufrieron una tragedia terrible, que no la superaron nunca, porque el holocausto no se supera nunca, como tampoco se supera la muerte de alguien a quien quieres, pero que lograron sobrellevarlo para rehacer sus vidas y para encima enseñarnos a los demás, a las generaciones venideras, a que tenemos que luchar, luchar por la libertad, luchar por la tolerancia, el respeto, la diversidad, la democracia, la igualdad, el feminismo, para luchar por todo aquello que nos une y no luchar contra aquello, sobre todo, que nos desune como es el odio de la transpación. Y, bueno, esto quizás es una pregunta un poco más personal, ¿no? ¿Crees que por todo esto que acabas de mencionar, o sea, la lucha por la libertad, por la igualdad, por los derechos, ¿crees que por este tipo de cosas es por lo que no aparecen en muchos libros de historia, todas estas historias, nunca mejor dicho? Bueno, yo creo que también porque son mujeres, el papel de la mujer en tanto la guerra civil española como en la guerra mundial fue un papel muy secundario, terciario, por lo tanto siempre se le ha dado más voz al género masculino y ha habido mucho machismo en ese tema. Y las mujeres, es verdad, que han estado relegadas, como digo, a ese segundo plano y han tenido también mucho miedo a hablar, a contar lo que les ocurría. Pocas mujeres conocemos en España que se hayan atrevido a elevar la voz y a seguir luchando por aquello en lo que creen, ¿no? Y entonces yo creo que este libro es necesario precisamente por eso, para que nadie acalle sus voces, para que todos, en este caso, en mi caso, por ejemplo, a nivel literario, lo plasmen en un libro y llegue a cualquier parte del mundo para que cualquier persona pueda leerlo y pueda sentir aquello que ellas sintieron y sobre todo para que quede un legado, porque yo creo que estas mujeres ya han fallecido, como digo, ¿no? Y a medida que van falleciendo todas las personas que sufrieron el holocausto se va perdiendo la historia. Si no llegamos personas como yo, como otros profesionales de los medios de comunicación y seguimos apuntando las historias, contándolas, escribiéndolas e investigando, eso llegará a un momento en el que se pierda y yo creo que sería muy duro que se perdiese, ¿no? Yo creo que a estas mujeres les debemos el que se siga escuchando sus enseñanzas y el que se siga perpetuando su memoria, que no caigamos en la desmemoria. Así es. Es que al final, si no conocemos nuestro pasado, vamos a tropezar eternamente en la misma piedra, tantas veces como queramos, casi como quien dice. Y ya por último, ya para terminar, Mónica, me consta que has visitado algunos o algún que otro campo de concentración. No sé si a lo mejor en este caso es el de Ravensbrück, ¿puede ser? Sí, sí, es el único campo que he visitado, el de Ravensbrück. Lo visité unos meses antes de la pandemia, en enero de 2020. Fue la primera vez que yo logré pisar un campo de concentración porque ni atreví, no me sentía capaz anímicamente de hacerlo porque es un viaje al terror y al infierno que no se lo deseo a nadie y de ahí sales muy tocado psicológicamente. También luego salió tocada psicológicamente al escribir este libro y pagas un peaje personal, ¿no? Al final, por escribir ese tipo de historias tan terribles y que además son reales porque cuando uno hace una novela, aunque se refleje parte de la realidad, no es lo mismo, ¿no? Pero trabajar con historias tan reales que podría haber sido mi madre, mi abuela o mi hermana es terrible, ¿no? Y cuando visité este campo, como digo, en enero de 2020, fue un choque brutal, ¿no? Fue darme de bruces con la realidad y sobre todo intentar sentir lo que ellas sintieron, ¿no? Y el pisar la misma tierra en las que ellas estuvieron, en las que estas mujeres estuvieron, fue claro, yo creo, para que el libro sea como es, ¿no? Que sea un reflejo fehaciente de una realidad terrible y sobre todo para aportarle esa dosis también emocional para que la gente cuando lea el libro se emocione, llore, se ría. A mí no me gusta pasar de puntillas cuando hago un libro, me gusta que los lectores me digan que les ha llegado al corazón y que se han llegado a conmover, ¿no? Yo creo que es uno de los éxitos, digamos así, de los libros que yo hago que al final busco que la persona empatice con la historia, que se meta de lleno y que si además le gusta, que siga investigando, ¿no? Que logre continuar esa historia de otra manera. Una parte de estos libros es educar, conseguir que incluso los chavales lean este tipo de libros para que aprendan y sobre todo, como digo, entretener pero emocionar sobre todo a la persona que lo está viendo. Bueno, yo le he de decirte que aparte de que me ha encantado el libro, has hecho y eres la culpable de que me haya comprado el de Guardianas Nazi también, ¿eh? Muchas gracias, Víctor. Nada, hombre, a ti, así que... Pues nada, pues Mónica, muchísimas gracias por dejarte caer por el programa. Queridos amigos, Mónica ha venido a hablar hoy del libro Noche y Niebla en los campos nazis, de la editorial Espasa. Y en él, pues como habéis visto, nos vamos a encontrar, como dice en su contaportada, historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Mónica, ¿es formas de contacto y redes sociales donde podamos encontrarte? Lo más fácil para contactarme es a través de mi página web, www.monicagalvalez.com monicagalvalez.com, que es mi nombre de guerra a nivel literario, y allí podrán encontrar no solamente los libros, sino también las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, cualquier forma, incluso el correo electrónico, por si me quieren enviar un correo electrónico y explicarme algo, contarme algo, preguntarme cualquier cosa, cualquier duda, o incluso, pues, no sé, pedirme alguna cosa, que hay gente que incluso me pide, oye, cuando hables de tal tema de las deportadas, recuerda que en tal ciudad pasó tal. Entonces, bueno, pues hay cosas que a veces me aportan los lectores que o no se me ha ocurrido en ese momento contarlo, y eso es importante también. Guau, qué buenos son nuestros oyentes, amigos y tal, ¿no?, que siempre están... Están a la última. Sí, exactamente, y al final es verdad que uno no llega hasta a todos lados, al final sacas un buen compedio y con esa ayuda, la verdad que viene genial. Mónica, muchas gracias de nuevo por venir al programa, y nada, me gustaría tener toda vez por el programa para hablar de guardias nazis. Vale, genial. Fantástico, cuando queráis. Perfecto, pues, muchas gracias, un abrazo, chao. Gracias. 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 Gracias.